Hola mis amigos y mis amigas, soy Ana, les traigo a compartir a este hermoso onion, que le queremos hacer varias travesuras, que yo quiero ponerle varios colores a este hermoso onion, vamos a, a este, yo les quería compartir, lo quería hacer yo primero, pero se los voy a compartir porque quiero ver como, como se puede, se llama creo que injerto, no soy segura yo, como se puede decir, pero yo le quiero poner varios colores, que serían cinco colores, y creo con él son seis, pero vamos a tratar con ustedes, quiero que, que pues, se los quiero compartir a ver si de verdad lo funciona, o nos sirve, o nos funciona, entonces vamos a comenzar, a este se los comparto porque, estos también son este, pedacitos que, como yo vendo suculentas de dos pulgadas, a veces se me maltratan en las llevadas a vender, entonces yo las traigo y se las voy poniendo a los arreglos, y les, también miren que hermosos como van, se, aunque estén maltratados, pero ellos comienzan otra vez, este, a arreglarse, a poner unos nuevos colores y a crecer, se los comparto también, que cualquier pedacito que encontremos, que esté dañado algo, a veces no le pasa nada, solamente falta de que lo planteemos en un sustrato, para que él crezca, y es hermosa también, este, le puse otro pedacito que venía, viendo de cuatro y de dos, también de dos pulgadas, y a veces también se me dañan, pues, en la ida, en la venida, entonces, no me gusta desperdiciar, y las pongo, en, en las suculentas, entonces miren que hermosa como creció, y tiene los dos colores, de la regular, y de la, los dos colores, bueno, seguimos con esto, que yo, lo que quiero hacer es esto, si me van a escuchar un poquito, mis voces, porque estuve enfermita, de la gripa, es una gripa, es una gripa terriblemente mal, que me cayó, entonces, pero yo ya estoy bien, gracias a Dios, todos, mi familia está bien, este, seguimos a, lo que quiero compartirles, es esto, que, voy a cortar a este, primero, espero en Dios, que, primero Dios, que me salga bien, así que, después se los voy a compartir, cómo va creciendo, porque, miren a esta, aquí le quiero cortar a esta, ahorita se lo voy a cortar, para yo, ponerle a una que tengo por ahí, que es, la unión, es esta unión, de este, si no sé el nombre, se lo compré a mi amiga, este, Ruby Collection, miren que hermoso, está bien bonito, ahí también pueden seguirla, a Ruby Collection, mi amiga, ella se lo compré, me encantó este, que la fui a visitar un día, y miren que hermoso, a unión, y le quiero cortar a este, pedazo, para ponérselo a este, voy a buscar el nombre luego, y a ver si lo encontramos, pero, por aquí cargo una, miren, quería un cuchillito, pero mi hijo tenía este hermoso, a ver que si me sirve o no me sirve, y, acá tengo, la doctora, aquí tiene, los, lo que le voy a hacer, lo que le voy a poner, entonces vamos a limpiar, yo voy a limpiar a esta, y quiero limpiar a esta también, porque, no sabemos, y vamos a cortar aquí, a este, así, yo le corto a veces a los jabones, así, pero, aquí tengo este corte ya, este está bien bonito, miren el color que tiene, y se lo voy a poner a este, miren, miren, acá está, pero como a este, creo que, tenemos que cortárselo, así, pero, vamos a hacerle, espero que no me voy a cortar, así a este, y a este, le vamos a cortar así, para dejarle, a ver si no me llevo, el otro dedo, lo vamos a dejar delgadito, para que, entre allí, mi papá si ha injerto, pero de limones, y de aguacates, pero, nunca, me fijé bien yo, si no fuera experta ya, pero esperemos que, me funcione, miren, acá lo voy a meter, aquí, así, no me deja estos dos, pero miren, si miren, entonces, este, espero que se esté mirando, el video, y vamos a ponerlo allí, para que, a que se agarre, ahorita voy a ponerle, una, cosita que tengo, por acá, le iba a poner, tey, pero no encontré, el tey, y tengo bastante tiempo, de no hacerles video, y ahora dije, yo me voy a hacer, este video, porque, no, no he tenido tiempo, de enseñarles, otras cositas, espero que, espero que, que me salga bien, que, que pues lo esté mirando, me va a costar, yo creo, que estaba mejor, el tey, está muy grande, esta, creo que tenía, que ser más chica, no, ya se me va a caer, ya se me va a caer, en ejército, no me haga caso, pero, vamos a ver, con paciencia, todo se hace, tenga mi paciencia, espero verlo, bien bonito, a este, a unión, si se me da, ahorita, es el tiempo, que se están, de sacar raíz, de cortar, de dar este, yo lo apreté, miren, ya quedó, se fijan, no se cae, voy a comprar, otra más chiquita, porque esta es muy grande, lo que voy a hacer, es agarrarlo, más para arriba, con otra más chiquitita, hay unas más chiquititas, de estas, más delgaditas, pero, ya no se cae, ya agarro bien, si se da, así se va a dar, miren, ahí va el primero, miren, espero este color, bien bonito, y aquí, le voy a poner, aquí de este lado, voy a poner un, un este, quiero de este lado, un medusa, aquí quiero ponerle, un medusa, de este lado, acá tengo, y la limpio otra vez, miren, y este, este se vuelve a plantar, y este también se da, no más que tenga, solamente que tenga el tronquito, y ya, se planta, y se vuelve a dar, a dar otro, otro hermoso, y a este, vamos a ponerle, el pink witch, le voy a poner el pink witch, solamente que lo tengo aquí, en esta hermosa, miren, acá se las comparto, miren, cómo van estas hermosas, de hermosuras, cómo van sus colores, miren, qué hermosa, también se los quiero compartir, solamente que ahí está, yo estoy mirando aquí, que lleva muchos babies, aquí, entonces le voy a cortar a esta, que está por aquí, o esta, cualquiera de esas, le quiero cortar, porque, para que le dé luz, a los bebés ahí, para que, tengan más espacio, ya se la corté, miren, a ver si me cierro, y tengo, a esta ya me le quedó aquí, un pedacito, aquí nomás le voy a cortar, un poquito más, no tengan miedo, de probar, pues, algo diferente, que se puede hacer, a lo mejor sale, o no sale, pero, este, la voy a poner ahí, y vamos a cortarle, a este, igual, medio, como hacerle, una partidita, miren, no lo quiero tachar, miren, así más o menos, para que entre, el otro a unión, este es el a unión, pingüiche, lo voy a poner acá, no sé, yo no lo voy a poner nada, porque ahorita, es el tiempo de ellos, que pueden agarrar, entonces, no creo que necesite, vamos a ponerle, esta, este, este pedacito, le vamos a poner, a este, se detiene, como tengo, los otros a unión, abajo, las, las, las rositas, las rosetas, no me deja, mucho avanzar, miren, voy a hacerlas, para acá, abajo, cuando ya está cerca, imagínense, con varios colores, que bonito, se mirará, este palito, yo le digo, arbolito, pienso, que se va a mirar bonito, ok, aquí, aquí se aprieta, hasta donde puedas, para que agarre, no se caiga, ok, ya quedó bien ahí, no se cae, que ya está bien agarradito, ok, este también, miren, ya quedó bien aquí, agarrado, está el palito, hasta acá, este, yo lo veo, que está bien, pero, se me hace, que no, o si, ahora sí, ya, miren, acá se la, mira, se los muestro aquí, ya, quedó apretadito, ahí, esto se lo voy a cortar, con la tijera, para que no quede, de este, espero, que me salga bien, porque, quien sabe, pero, primero día, que sí, es un invento, que le dije, a mi esposa, ay, me quiero hacer, este, este arbolito, a ver si me sale, parece que sí, se va a dar, ok, ya le puse, el pingüiche ahí, le voy a, y este otro, unión que está acá, no me acuerdo, el nombre de ese, y, vamos a seguirle, con la, el medusa, el unión medusa, hay dos medusas, tengo, este medusa, y tengo, este que está aquí, ahorita le voy a compartir, la monita que tengo ahí, de este, se lo voy a poner, por aquí, de este lado, y a este, le voy a cortar, le voy a cortar, una que tiene, por aquí, esta, mire corteza, y vamos a cortar, a este, aquí, este, medusa, le voy a, todo se va aprendiendo, y se le va haciendo, más fácil a uno, mucho, con el tiempo, se va, se va aprendiendo, todo, pero si no, no este, se me olvidó, el nombre, cómo se llama, si no, no me acuerdo, cómo dice, él, si no lo hacemos, pues así, mero, que no, no intentamos, perdón, no intentamos, nunca vamos a saber, si se pudo, o no se pudo, siempre lo vamos a quedar con, ay, hubiera hecho esto, hubiera hecho, pues yo no, yo voy a tratar la manera, si me sale, hoy mis pajaritos, por ahí andan, espero en Dios, que sí, yo pienso que, que se va a ver, bien bonito, ya lo puse, aquí, también, ahí si se mueve, mucho la cámara, porque queremos, tratar la manera, de que, miren cómo va, aquí se metió adentro, miren, ahí, tiene el, un pedacito grande, que entra, ahí mero, entonces, se aprieta aquí, y ya se va a detener, con la detenida, allí, se va, a agarrar, con la savia del otro, con el otro, ok, y le sigo, ay, 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 se me cayó, todavía no le pongo el, el plastiquito, hay unos plastiquitos, de estos, más pequeños, que este, como les digo, no estaba, preparada, pero el día, está bien bonito, no hay mucho sol, y ya tenía días, de no hacerle el video, los abandonado, perdónenme, pero, ha estado, ha estado, estuve enfermita, y este, con esa gripa, y, y, bastante ronca, pero, gracias a Dios, ya estamos bien, bendecidos, gracias, por, por seguirse, suscribiendo, a mi canal, gracias, por apoyarme, que ya llegamos, a mis 10 mil, suscriptores, bendito Dios, miren, ya quedo aquí, ok, esperemos, que se ve, como les digo, y este, como les digo, ya llegamos, a los 10 mil, suscriptores, gracias, por ese apoyo, y espero en Dios, que el año que viene, les tenga unas sorpresas, y Dios, les da licencia, este, aquí le puse, también, este se llama, también, este se llama, medusa, como les dije, a este, no estoy seguro, el nombre, que, 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 no sé el nombre, de este hermoso, pero aquí tengo, el otro, que se llama, pingüich, miren, ya quedaron tres, ahí, ahora quiero hacer, otro medusa, que es el de esta, de esta monita, que les voy a enseñar ahí, estos van a ser, estos van a ser nuevos bebés, miren, primero Dios, miren, nomás se planta, y se hacen nuevos bebés, ahorita, es el momento, de los aonios, no tengan miedo, de cortarlos, porque ahorita, les voy a compartir, a este otro, que tengo por aquí, que cuando los plantee, se me cortó, acá, de este lado, miren, acá tengo, a esta hermosa monita, miren, que hermosa, y le voy a cortar, un pedacito, por este lado, vamos a ver esta hermosa, miren, acá, le voy a cortar, a esta, ¿saben por qué? porque miren, boom, 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 miren, a este hermoso, venía así, se me cortó, donde venía empacado, y miren, como tiene, uno, dos, tres bebés, esos se los comparto, porque, también le voy a compartir, luego otro, otro, miren, tres trae, aquí trae dos, y adentro trae otro, pero como esta hermosa, no la deja, agarrar mucha luz, decidí a cortarle, no quería cortarle, pero decidí cortarle, porque esta necesita, más luz, que entre, para que crezca, entonces, ay, perdóname, pero, ok, a este hermoso, este se llama, unión medusa, y miren, acá también, le voy a compartir a este, acá, boom, miren, qué hermoso el medusa, qué grandototas, este, como yo les digo, floresotas, así grandotas, cómo ha crecido, ese de hermoso, y después al último, les voy a compartir el otro, que tengo por ahí, pero cuando van creciendo, se van haciendo, bien bonitos, que no te imaginas, qué hermosos van, no te lo puedes creer, a veces que, cuando les ha gustado, o tan felices, ellos, entonces, seguimos con este, ahora quería hablar con ustedes, un poquito, espero que todos estén bien por allá, donde quiera que se encuentren, ya tengo lista este, necesito unas cuchillitos, unas navajitas, que son para esto, pero, quiero ponérselo a este, deciría este yo, también quería ponerle aquí a este, o se lo ponemos otro lado, me gusta este aquí, pero aquí el grandote, este, donde creen que me va a quedar más bonito, pero aquí ya tiene tres, en el mismo, acá, creo que lo voy a poner aquí, ese es medusa, se lo voy a poner a este, voy a hacer lo mismo, que hice con el otro, a cortarla en medio, hoy me chupa rosa llanta, hermosa, solamente que este tronco, está más, más este grueso, espero que, que si se me dé este, el, el, en la unión, porque la unión este, pingüich, perdón, el medusa, está un poquito, no sé tan, grueso su, pero se mira bien, ya entró, y vamos a ponerle esta, este cinturón, ya le puso cinturón, a todo le pongo nombre, este, aquí mero, aquí está como que quiere llover, está nubladito, está nubladito, se me pasó, creo, a ver si lo puedo, donde está, como que le, o así, está bien, vamos a ponerlo, así, mero, quiero que, voy a subir poquito, para arriba, y apretarlo, con mi uña, con mi dedo, aquí otra vez, le voy a apretar, no hacerla mucho, porque entonces, si se puede cortar, pero tiene que estar, más o menos, que esté, por eso son dos, pero yo nomás, ya tengo uno, entonces voy a agarrar a otro, que lo voy a, a subir un poquito más, para arriba, a este, y el otro, lo voy a poner aquí, pero un poquito más delgadito, que este, para que agarre más, y no se cae, ya tiene ahí, la unión medusa, ahora voy a cortar a esta, se mira muy feo, entonces la cortamos, lo cortamos, y ya, miren que bonito, se ve con otro color, acá está el pingüis, como les digo, vamos a hacerle, a ponerle, que se llama este, creo que es, no estoy segura, si, creo que es el big band, este big band, algo así se llama, si no estoy segura, ahí se lo voy a poner, luego, el nombre de él, este, entonces voy a cortarle, aquí a este, un corte, que, miren que, se me cayó, este big band, apenas se está recuperando, pero con un día, hubo sol, mucho sol, se me quemó poquito, entonces vamos a ponérselo, al big band, creo que en este lado, de este lado me gusta, el color, mucho, mucho, no tanto, pero, a ver que, vamos a cortarlo cortito, porque no tiene mucho, para, este, ponerlo, entonces, cortamos, como les dije, en medio, más o menos, que esté abiertito ahí, y este, le cortamos, así, y yo le quise poner, este, puro de colección, voy a hacer otro, si Dios me da licencia, de, más o menos así, de este, del, del, el, el black a unión, el otro, este, de otros, de otros, si Dios quiere, me hago otro de esos, pero yo quería puro de estos, estuviera mejor, que si estuviera más largo este, la patita, le digo yo, como el, este, el branch, para que, subiera un poquito más, pero como no está muy larga, por eso, este, no, no se mira muy, tampoco muy bien, bien, pero se va a mirar bien, cuando ya crezcan, todo, cuando crezca, crece, y, este, agarran raíz, y, y, este, y les gusta, se mira más bonitos, voy a poner esto, como, siempre el otro, si está muy grueso, este, como que necesitaba, un delgadito, más delgadito, hay uno menos, grueso, espero que no estén aburridos, que les guste, es algo diferente, que, que le estoy, compartiendo, pues, a ver que, si funciona o no funciona, pero, pienso que sí, sí, si me lo llevo, la green house, va a estar mucho más fácil, pero, yo lo quiero tratar aquí, en, la casa, para que, pues, para cualquiera, que lo pueda hacer, para decirles, pero, en la green house, mucho más fácil, si tienes green house, porque, ayuda a que salga, más rápido la raíz, pero, hay personas, que no tienen green house, que, solamente tienen, en la casa, sus plantitas, entonces, este, si se me hizo más fácil, porque tiene más espacio, se fijan, miren, lo voy a dejar, un poquito así, para que, lo miren, ay, perdón, ok, miren, mucho más fácil, entonces, tenemos, yo creo que, ya acabé con este, miren, este creo que, es el big band, este es el, a unión, medusa, el pingüich, el que, no me acuerdo, el nombre, este hermoso, también es medusa, y, quiero ponerle, otro pedacito, de, pingüich, para que se mire, la coloración, por aquí, o, por donde, se lo pongo, estoy buscándole, aquí, yo creo, de este lado, vamos a cortarle, y, este sí, está pequeño, no es tan grande, el, el tronconcito, y, vamos a cortarle, a esta monita, que tengo por aquí, de repente, se me ocurrió, ponerle otro pedacito, porque, aquí, no me le deja, a esta, a esta monita, no me deja, que, creciera estos, miren, este, esto no me podía crecer ahí, porque, necesita más luz, para que, pueda crecer, entonces, vamos a ponerle, este pedacito, no tiene muy grande, el tronquito, acá está nubladito, como que va a llover, como que no, miren, se lo pongo acá, vamos a ver, este invento, como nos queda, y después, vendemos, los arbolitos, así, con muchos, injertos, creo que se llaman, injertos, esperemos que sí, y, el que quiera, me dice, cuando ya estén listos, se los comparto, si me salió, ok, que tenga varios colores, yo me imagino, que va hermoso, con varios colores, no tengo experiencia, no se me desespere, es decir, Ana, no, estoy aprendiendo, con ustedes, en esto, hasta ahorita, me ha salido bien, pienso que sí, que me dicen ustedes, ¿qué es? miren, se me va a caer, este sí, se me va a caer, por bocona, digo, ay, 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 le voy a poner otro, porque me quedó muy abajo, y quedó muy apretado, y no tengo más, si tengo acá otro, se me fue muy abajo, y lo apreté mucho, entonces, no subió, wow, no quiere, no quiere entrar, vamos a ponerlo aquí, ahora sí, ahora sí, ay, no, tampoco, así, mero, dijo, por cortarlo, ok, creo que ya, ya me quedó, como les digo, le voy a poner otro, delgadito, acá está el pingüich, lastimado, lo dejé, pero, me quedó, ok, espero que les haya gustado, miren, ya le puse cinco colores, seis con él, entonces, este, se los comparto, estas hermosuras, que, esperemos que se los den, pues, como les digo, y, gracias, por estar aquí conmigo, que Dios me los bendiga, que muchas bendiciones, y les quiero compartir, como les dije, a este hermoso que tengo por aquí, vamos a mover a este para acá, porque les quiero compartir, como van hermosos esos agonios, ahorita es el tiempo de ellos, y yo me emociono al verlos, a estas hermosuras, a estas hermosuras, a estas hermosuras, miren, acá lo tengo, a este hermoso, que les quiero compartir, miren, como va, se acuerdan, cuando los, no estoy segura, si, bueno, se los compartí, en el Instagram, pero, cuando estaban más pequeñitas, las rosaditas, las rosaditas, y este, y yo se los quiero compartir, como va de hermoso, miren, que rosetas más bonitas, como van de hermosuras, aquí hay dos, pero, se miran tan preciosos, y yo se los comparto, y me falta limpiar, lo que no encontré, por ahí la, para limpiarlos, pero, a veces con la mano, yo con la pinza, los limpio, pero, se los comparto, como van de hermoso, pues ya me imagino, aquel, como se me va a hacer de hermoso, si se me da, porque lo estoy, este, primera vez, como les digo, que estoy haciéndolo, este, compartiéndoselo a ustedes, que es algo nuevo, que me inventé, que yo pues, quiero, pero miren este hermoso, y pues, aquí seguimos con este, que esperamos, pues, que se los den, y entonces, que Dios me los bendiga, bendiciones, y, y gracias por, como les digo, por este, por seguirse suscribiendo, por estar conmigo, por compartir, y bendiciones.